Eh, que la gay. Pa, pa, pa. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Dale cuneo, dale cuneo, dale cuneo, 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 perra cuneo. Dale cuneo, dale cuneo, cuneo, cuneo. Par y tri, Valerie. Plata 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 Lleva la musica Los pincho en casa Yayas ¡Mira que lo fumo yo! ¡De déjala locura dale míte en las mendoff ¡EY esto huesas, IoT no es rainbow! Oye dale a la cintura mira que te mando ayo Ay, túSTITES, 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 ey, ey. Dale conleo, dale culeo, dale culeo, 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 para culeo, dale culeo, culeo, culeo , ay. Paquitis, paquitis, plakaman, plakaman, plakaman y plakaman, plakaman, plakaman. Buena cómoffala. La, a活ala. Placatán, 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 hey. No, mira, mami, le to' nadie, que no sale pesa' fina. Que se les pieza, yo soy el cañón. Baja Guagua, eco rutina. Oye, mira el dinero que se repite, ya no va tan más free. Oye, porque todo el mundo va a ser pa' si la chulería estaba free. Tupitite 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 Tupit F***ing al festuja de baba, ay yo guapa vela Mira gola, gola, que vuelta de Cristian Ay yo de Ransay Ya tú no sabes